No te acaban. Disculpe, este es un salcamiento. ¿Usted es el dueño, señor? ¿Es el dueño usted? No, es un saludo bonito. que decirle a la gente que le está tomando fotos a su auto este pues los traemos para eso para que los disfruten para que los puedan ver y conozcan autos cuál es su nombre es jonathan duarte para asegurarlo felicidades